Vamos a continuar Aquí no flores, creo que sí que Dios los bendiga 100% a Suto Mix, la banda de San Lorencito Malacota Muchas gracias por el apoyo Dice todo el staff del sonido callejero Nada más todos los callejeros que en esta noche nos acompañan Reciban un cordial saludo Y así mismo vamos a dedicar Bueno pues el siguiente saludo para las niñas Sin respeto en esta noche para la famosa Chacalita Para Josie, Yuri, para Dani, para Kimi, Lynn, Sandra Para Mari, Vale, Rosy, para Yushita, Elizabeth Elizabeth, Blanquis, Jimena, Esmeralda, Danae Para Lupita, para Janet Claro que sí, un saludo muy afectuoso Para esas nenas que nos acompañan En esta noche dice saludos 100 perrones Para el famoso Yair Alexis Hasta la Unión Americana Siempre los famosos sureños 13 821, la banda de San Lorenzo Malacota Siempre contigo a Suto Mix Para mi canal el famoso Bambam El famoso Gasper Que en esta noche están con nosotros Y por supuesto también queremos saludar A toda la cuadra de los Chavitos K59 Para el famoso Ska Para el Perry Para el famoso Leches, el Benja Claro que sí, toda mi banda que en esta noche nos acompaña Nada más y nada más Mi banda de San Lorenzo, Pueblo Nuevo Los Rogacianos 18 Los infamosos del barrio que están con nosotros Así que vamos a continuar con la música Con el ritmo y el sabor acostumbrado de Gerardito Apolinar Para que bailes y goces En esta ocasión Vamos a bailar esta cumbia Agárrenle a su pareja porque esto se llama Esto se titula Nuestro amor es Nuestro amor es deseo Que venga el sabor Ahora quiero escuchar a mi banda gritar Gritar Un, dos, dos Un, dos Un, dos Que suene, que suene, que suene, que suene Que suene Sabroso Dice Así, toda la banda de Malacota, la MP3030, todos los junios presentes, presentes Sí señor, esta noche desde San Lorenzo, Pueblo Nuevo, llegaron los pequeños desmadres Michelada Semi, indomable Toñito famoso, Mocli, todos los perros locos, siempre con el famoso Que suena el sabor, así, exterminado, y sé por qué, esta noche Hoy te venimos a apoyar exterminado, sí señor, todos los pequeños desmadres Dicen el día tu trailer, vimos llegar, por eso dijimos a la Suso Mix Tenemos que, tenemos que venir a apoyar, toda la organización chavitos de la 4 Lomita hermosa, para el Sommer es veres, toda mi banda presente Esta noche, que está en el sabor, ya lo mandé wey, ya lo mandé Y dicen, llegaron los morros, todos los morros que locos, locos Para el Chos, hoy y siempre contigo, sí señor Toda la perra, contigo a su Lomita, sí señor Toda la banda del sonido callejero, toda la banda de San Lorencito Malacota Que suena el sabor, dice Como me gusta cuando se ven bonitos los saludos Y se ven claritos, con letras grandes Dicen, siempre seré loco pero nunca triste Saludos a toda la raza 18 Para el Minibot, para el Gimbot, ese Matías el Chono A ese, a SPS El famoso Moreno Sí señor Vámonos Ricky Vámonos Recio Esta noche todos los rock sabrosos ¿Dónde está Benco? El sonido a la roca papi Que venga el sabor Ya llegó el sonido a la roca Viene el sabor Toda mi banda, San Lorencito Malacota Inalcanzables monjes locos El famoso Manny Zuckerman El famoso Ebra Toda la banda que radica Allí en la Unión Americana Sí señor Dice, somos Lomita Lomita hermosa Una organización famosa Esos chavitos de la 4 Así nos llamamos El famoso Somme Que venga el sabor Dice Somos como las hojas de los árboles A un día caeremos Pero mientras eso pase Siempre rifaremos monjes locos San Lorenzo San Lorenzo Malacota Dice Esta noche la organización carnalitos Masterboy Panteoneros PHM Morros que locos De la SBO Sí señor Ya llegó la banda de la combi mamalona Esta noche los brisgos pequeños maravilla San Lorenzo Malacota La MB 3030 Los Junior Esta noche mi carnal el Chris Vázquez Toda mi banda de Allá de la manzana sexta Esta noche contigo El Sí señor Mi amor Dice porque barrio nos hizo amigos La calle nos hizo carnales Esta noche Esta noche Todos mis carnales Ahí está para el famoso Chori Chapulí Para el Pecha Roxy Pistachón el César el Chupo El Polo el Jera Para el Moro el Huicho Todos los famosos huepa locos Ahí está también para los famosos vatos locos Toda mi banda San Lorenzo Pobro nuevo Y dice Sabor Porque fuimos, somos y seremos Todos los sureños trece Siempre apoyaremos a las domingas Quedandito a Polinar Mi carnalito el Bambán Al famoso Casper Siempre con el grito que dice Que suene, que suene, que suene, que suene sabroso Mira El pueblo Romero de Nicolás Romero Ripando y controlando Esta noche la organización Monjes Locos La onda gripa Todos los morros que locos San Lorenzo Malacota Sí señor Esta noche Ahí llegó la organización Frisco Locos Toda la banda más ebria de San Lorenzo Malacota Dice la banda Dice sabor No vende chicles ni dulces Pero venimos a ver como te luces Ya presente mis chamanguitos Vázquez Esta noche tomas a Alexis Willy Para Luis y Angel Sandra Carlos El crema se llena El famoso Chris Vázquez Toda la vida contigo el famoso grito de batalla Que dice Mira Mira Uno Dos Títulos Títulos Tó Que suene el sabor Dice Mira Miren Toda mi banda del sonido callejero Buenas noches, bienvenidos hoy Buen pared Que suene ese sabor Como dice que dice Dice para ti un toque de marihuana Para el calor Una vaca rica caguama Esos chapitos de la cuatro Para el sombra de crisis, el chiquis, el bala, el medio Tocha la banda Ya presente Dice Todo el barrio ebrio, chavitos SK59, los rebeldes, mamalocos, mamalocos Plus Toda la azul 13, 8, 2, 1 Dice Que venga el sabor Esta noche todo el barrio oscuro El famoso gris panchito Fernando Chiquilín Todo el barrio oscuro Esta noche con el mero, mero, caguamero Astuto me Vamos a candidar esta noche Y vuelve otra vez El cariño grande De JC Y los diablos El exterminador Claro que si mis amigos Toda mi gente linda Bueno pues amigos Claro que si Bueno pues vamos a Continuarnos adelante en esta noche Por supuesto Y bueno pues hoy Quieren ver un saludo especial para mi carnal Ilusión Colombiano Que ya se está motivando con las chelas Aquí dentro de la cabina Que buena onda que están con nosotros